Este es el resultado de los daños materiales que puede causar un accidente de tránsito. Los daños físicos que una persona podría recibir van de desguinces, quebraduras de huesos o, en el peor de los casos, la muerte. Algunos de los vehículos accidentados han sido colocados en distintas carreteras del país. Es una medida que ha implementado el Viceministerio de Transporte para que las personas observen los daños que puede causar el responder llamadas, mensajear o manejar bajo los efectos del alcohol. Esta estrategia se suma a los controles vehiculares que ha instalado el BMT. Fue una clase de, ¿cómo se dice? Para que la gente no lo haga, ¿verdad? No quieren más accidentes y más muertos. En la zona donde yo vivo también de manera peatonal, o sea, en los lugares ellos están ahí dando apoyo. En los siete meses que han pasado de 2022, el Observatorio Nacional de Seguridad ha registrado 790 personas muertas en percances viales. Y tal parece que algunos ciudadanos han continuado sin acatar las indicaciones del BMT, ya que solo del 30 de julio al 1 de agosto, las autoridades han registrado 18 personas fallecidas por esta causa. Porque muchos accidentes están provocando, mucha gente bola, que maneja así y sin papeles. No respetamos las vías y todo, y más que todo, que se ve que todo el mundo va corriendo y nadie respeta, entonces nosotros salimos heridos. El informe semestral de siniestralidad vial de 2022 indica que los viernes y sábados son los días en donde más personas fallecen por percances viales. Los siniestros viales con fallecidos han sido en su mayoría colisiones, en segundo lugar choques y por último atropellos. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.